Aquí comienza la diversión Todos disfrutando con De Suso Show Uno se ríe, el ritmo tan caja Pero a ver su mirada solo dice ¿Qué caja? Que lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríe este programa Solo sé, el De Suso Show Con su sol fácil ¡De los ríos! ¡A De Suso Show! En una noche de gracias El que tiene más gracia ¡Reciban con muchas gracias! ¡Suso, El Pazpi! Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco No es la voz mía La gente creyó La gente, ay, canta igualito, ¿no? Lo bueno es esa gente que está llegando ahí Nos quitaron el puesto, maldita sea Mira, nos toca pegar pa' atrás disimuladamente, boba Yo te dije Buenas noches Buenas noches Gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook En Twitter En carro También a la gente que nos sigue Ya eso nos preocupa un poco Gracias a todos Porque una de las cosas más bellas en la vida Es ser agradecido Dar las gracias No confundir Los que nos tienen gracia Eso es otra cosa El que es feo es feo Así de las gracias todo el día Pero analicismo ¿Qué? ¿No aparezco en esas? Oh ¿De dónde viene la palabra gracias? ¿Ustedes saben? No Me imaginé El término proviene del latín Gracias Esta es la pelada de la casa Papi, ¿qué es el latín? Es un lenguaje desaparecido Pero muy importante Ni deje de preguntar pendejado Las mamás desde chiquitos Le enseñaban a uno A la gracia o no Va la señora con el niño caminando El niño se le cae el juguete Un juguete viejo ¿O qué no le importa? Ah no, no Eso es de esta canción El niño va caminando Esa canción tan triste No es de otras cosas Pero bueno El niño va caminando Se le cae el juguete Y aparece un señor Y le dice Pequeño infante Se te cayó tu juguete Todos más ¿Qué hace la mamá? ¿Cómo se dice? Y el niño ¡Huy, la amor! No, Mateo Disculpe, señor Se dice gracias ¡Gracias por la amor! No, para si no fueron criando a nosotros No Gracias a la mamá Uno sin mamá Muy triste ¿Quién le limpia los bocos a uno chiquito? ¿Quién le ayuda a uno con las recetas? ¿Quién le cuida a los niños? ¿Quién le alcahuetea a uno las cosas? Eh, Jaime No, él no está Él salió Y no dijo para dónde iba Y cuelga Ay, gracias, mamá Gracias No me vuelva a poner a hacer mentiras Que eso a mí no me gusta Usted sabe que Más bien, cambie esa niña Dígale la verdad a esa niña Gracias al papá también Porque el papá Ahí está la plaza para el paseo Ay, papi, gracias Mija, tranquila Vaya que yo la recojo Ay, papi, gracias Mija, ahí le deje los condones Para que vaya a la finca Ay, gracias, papi Papá es más moderno que el iPhone 7 Gracias Es una palabra muy reconocida en el mundo En inglés es Aunque alguna la pronuncian Thank you Y la otra montañera Así somos En francés Para que lo aprendan es Merci A ver, entonces Eso, siéntanse como europeos En Alemania es Danke La gente lo alemana esta palabra Gracias Con mucho gusto, señor En italiano es Gracias Gracias Y en árabes Hola, te bendiga, majito querido Y en paisa es Mío, le pague y le dé el cielo La virgen lo lleve con bien Nosotros A veces Se dan momentos Que uno da las gracias Pero sin querer dar las gracias Por ejemplo Señor Me puede cuidar el puesto Un momentico Yo voy al baño Qué pena, niña Pero como dice el carpintero No me lo comprometo Y ahí va Ah, bueno, no Pues muchas gracias Hay gente que no le gusta La palabra gracias Increíble Y uno le dice Ve, muchas gracias Sí Gracias Las que hace un mico en un palo Ah, pues esta boba ¿Qué hombre? No Mi Dios Le pague Mi Dios Le pague Dios Tiene muchas deudas Ah, te sabes Háblase Mija Yo veré qué hago Te está bien Mujeres Yo sé que ustedes dan las gracias Estás bien Cuando llegan a la casa Que están todo el día Con esos zapatos estrechos Y se los quitan Ay Ay, gracias a Dios O cuando usted va manejando Y le dan vía Ay, gracias a Dios O cuando vaya fan Y le tocan los semáforos en verde Gracias, gracias, gracias O cuando lo para un agente De tránsito abusno Y el agente dice Se la va a pasar por esta vez Pero no lo vuelva a hacer Ay, gracias Usted le agarra la mano al Señor Lo bendice La Virgen lo lleve con bien Ay, no Y le aseguro que va a ser La mejor ciudadana del mundo Ay, no Gracias, gracias Eso es como si el Papa Francisco Lo hubiera santificado a uno Sale usted en ese carro Más feliz que Falcao de titular No, eso es una cosa espetacular A ver Pero hagamos un test, Sismón Y hagamos un test Una virtual ¿Quiénes de aquí están con su pareja? Dejate la mano Baje la mano ¿Quiénes aman a su pareja? Deben ser los mismos Que levantaron la mano Me imagino Debería ser la cosa así ¿Por qué no levantó la mano? Oye, ambos dos horas Hombre, nos cuadramos ahorita en la fila O si no puedo O es que yo te voy a amar así tan sencillo El amor es una cosa distinta No, pero es verdad Le deberían dar gracias a su ex Porque ahora están amando a alguien No Depende del man en la casa Si es mami Y usted que me pilló las llamadas Con la ex mía Estaba dando la gracia Amor ¿Sí? ¿Cómo no? Y ese chat donde le decía Que la quería volver A ver qué Amor, es que no es lo mismo Agradecer por teléfono Que persona, amor Póngase a hacer esa gracia Pa' que vea Y de gracias Que yo no soy violenta O si no Algo que salga en el cubo, mijo Primera página Usted Un saludo para el cubo Yo he salido en el cubo Y sin sangre ni nada He salido Ustedes deberían agradecer En serio Por cosas que parecen simples Pero no Gracias por ejemplo El cuerpo en otro Todo está donde debe estar ¿Para qué? ¿O no? Aunque algunas mujeres Pues son desagradecidas Porque por ejemplo Ellas intentaron Ser mujeres sintéticas Y después de la operación Siguen siendo sintéticas Pero bendecidas y afortunadas Hay otras Que no están contentas Con su cuerpo Se ponen nalgas Que caen un fundillo Más grande que el otro Siempre esa vaina No está inventada La de aquí Pues que si Por la de acá No la han inventado Todavía no hemos llegado A esa tecnología Señores Porque hay unas que Una más alta que la otra Como dos bombas Pero una más inflada Que la otra Acá de cuenta Hay otras que caen Con los pezones Haciendo viscos Así Por eso Es que hay que dar Gracias por nuestro cuerpo Nuestro cuerpo es perfecto Yo todos los días Me levanto y digo Gracias por hacerme Dios tan hermoso No mentiras Gracias por tener Dos ojos por ejemplo ¿Vos te imaginas Uno con tres ojos? Pues tres ojos En la cara Pues no me puede poner Gorra Porque aquí Me está pariendo Un ojito yo Se cae de sol Le queda faltando Un ojo ahí Y se va a quemar Cuerpo es perfecto O vos te imaginas Uno en el baño Que le toque por ejemplo Orinar por el sobaco El cuerpo es perfecto Uno en el baño ahí Abrazando la taza Ahora la sacudida Lo quiero ver La ¿En serio? Nuestro cuerpo es perfecto O uno con la nariz En un pie Supongamos que la nariz Ya está en un pie Que traigan el bisno Y usted le va a dar Esperate un momentico Cosecha del 78 Hay un de juapecueca Pero el resto Eso sería muy triste O sea Si solo si pisa descalzo Alguna desgracia Que hace un perro pues Sería más triste todavía Demos gracias a Dios Que no todos somos Con más frillas Imaginen la tela Que usted necesita Para los boxers ¿No? O por lo menos Un corazón más fuerte Para que bombee sangre Para todas partes Pero en serio Nuestro cuerpo es perfecto Debemos dar gracias Y algunos hombres Tienen que dar las gracias Por quedarse calvos Las motiladas Están muy caras O sea Y debe estar más bien más A mí me gusta estar así De calvo Parezco Vin Diesel La novia Diesel Usted no llega Ni a corriente Mijo Gracias Hay que dar gracias Por ejemplo Por cosas sencillas Como las uñas No Imagínese un majestico La vida sin uñas La vida Uno como de rasca Como comer sin mamoncillos Y tener dientes Eso es titánico Mira la vieja Papi Vení ráscame aquí Y empieza la regañaderita ¿Vamos dónde? Ahí Pues si te pudiéramos Estarme las caballos Aquí No arriba No dale Dale Para arriba Dale Dale Por ahí Sí Dale Dale Rico Sí Eso Vos te imaginás El niño En la habitación De al lado Peladito De siete años Cochino Ah pues Vos te laverá Pa Algunos Le dan gracias A comer Y no engordar Hay gente así Yo por ejemplo Le doy gracias A la naturaleza Que yo engordo Donde se debe A mí siempre La comida Se me va Para el derriere Y mis piernas Mire 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 Y enfoca De esta De esta De esta De esta La señora En la casa Vean Como usted Que pareció Una paloma Toda la comida Se le va Para el pecho Titiana Y ella U-U-U Demos gracias, porque el guayasbo es un día después de la beba. ¿Cómo se te imagina? ¿Dónde a uno le de un día antes? ¿Qué te pasa, Fulgesio? No, hermano, estoy todo maluco, que mañana tengo una borrachera. Vamos a pegar una rasca, espero que no pueda. Demos gracias a Dios al jesmio que se inventó el caldito de pollo para el guayabo. Es que hay que dar gracias porque tenemos trabajo. Valorezmos todos los días, tenemos que madrugar. Piense, por ejemplo, los pobres congresistas. Solo tienen que trabajar tres días a la semana. ¡Ay, qué triste, ay, qué pecado! Dar las gracias porque nacimos en Colosbia, un país unisco. Unisco, unisco. Ahí no lo digo, pues. No, en serio, porque la misma en Colosbia, un país así que no lo hay en ninguna parte. Porque imagínense, nosotros naciendo en Suiza. ¡Qué pedres! Políticos honestos, sin guerrillas, sin paramilitares, con sistema de salud bueno. ¡Qué horror! ¡Qué aburrición! No hay nada para contar. Pero hay que dar gracias por un país con las mujeres más lindas y fáciles de conquistar. Claro, muchachos. A ver. Usted a una colosbianas simplemente la conquista con amor y cariño. Ahí ustedes dicen gracias, Susana. Y ron. ¿Dónde está el ron? Si el caro es el amor y el cariño, no dan. ¡Rocito, rosito! Eso despierta el amor y el cariño. Ustedes no, ustedes no. Dad las gracias porque existe el huevo con arroz. No. Es barato. Sabe hueso. Y al más malo para cocinar. Usted puede ser horrible para cocinar y le va a saber hueso. No. Lo único que puede dañar un huevo con arroz, es que usted le deje un pedacito de cáscara del huevo y se quede ahí. Esto es horrible porque está ahí y uno no sabe dónde. Usted se mete. Y usted está ahí. Y si a usted lo siente, a partir de ahí usted se come ese huevo con arroz. Más estresado que una modelo en las pruebas se cae. Ojo, gracias también porque usted está en el baño y ya hay papel. Cuando se siente al baño y dice, mire, ya hay papel, de la gracias. ¿O no? Porque usted se sienta y si no hay... Usted se siente... Usted dice, ¿cuántas facturas tengo yo en este bolsillo? Llamo a mi mamá. O sea, está en la casa de un amigo del que agradece el amigo. Abra la puerta, tranquilo, abra la puerta. Y en la mano, en una mano el rollo y en la otra el celular. Abra, abra. Cójala, cójala. Y en cinco minutos, gracias a la tecnología, usted está en YouTube así. Pura foto, memes así. Todo el día decimos gracias. Al señor del bus, gracias por dejarme dos cuadras después de donde le dije que parara. A los noticieros, gracias por pasar imágenes de descuartizados en el noticiero. A la señora de la fila, gracias por quitarme el puesto. Al taxista, gracias por poner reggaetón. A la vecina del piso de arriba, gracias por jugar golosa en tacones el domingo a las seis de la mañana. El esposo de Sofía Vergara se mande a darle gracias a Dios todos los días. Yo no he aldeado en la casa. Uno casado con la Toti Vergara. Uno que se le... ¡Ay, la Toti! Santos le debería dar gracias a Uribe por volver al presidente. Uribe debería darle las gracias a Twitter para que siga vigente. Maduro debería darle gracias al ángel de la cuarta que viene en forma de pajarito. Esperanza Gómez debería dar gracias porque se puede ganar la platica no solo con el sudor de la frente. Es que no te digo, no te digo, ya me vetaron esta vaina. El pibe debe dar gracias que el Redú Fafá le bajó los kilos que le subió las papitas. Gracias a Dios hablamos español y no alemán. Porque si en español uno a veces no se entiende con la novia, vos te imaginas en alemán. Habrá que te quepaco. Habrá que te quepaco. Eso significa, amor, entonces, ¿qué? ¿Vamos para dónde? Vamos para cine, listo. ¡Te cagamos! Y el otro, ¿qué, qué? La verdad es que es muy horrible. Ahora, gracias a los pañitos húmedos. A tener brazos para abrazar. Cabeza para pensar. Aunque hay esa gente que solo la use para usar cachucha. Gracias por tener cuello para ponernos bufanta. Imagínate que la bufanta aquí se tapa. Gracias por tener cinco dedos. Ok, no seríamos un dibujo animado. Gracias por tener piernas para caminar la vista. Gracias por tener labios para besar. Porque, señores, podemos saborear, oler, mirar, oír, bailar, reír, cantar. Gracias por los asmigos, por los enemigos, por el vino, las mujeres, por la vida. Y aparece el primo montañero. Berrión, doy gracias por las alpargatas. Porque en ellas tendría las patas llenas de juanetas iniguas. Y pie de aleta. Atleta, primo, atleta. Ah, yo sí decía que un tiburro no tenía pies. Por eso. El decreto de hoy es... Queremos darle las gracias a todos los que nos han visto estos seis años. Seis años que llevamos en Telemedesín divirtiéndolos a ustedes. Este programa, su programa especial. Sigan aquí, que este programa es un programa especial para todos ustedes. De estos seis años, para darles las gracias. Ya regresamos con más sorpresas. ¡El de Susa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!